Martes 18 de Julio, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, preparados para hacer el repaso de esta jornada por los temas más importantes que proponen los medios de comunicación. Como ya se los anticipaba ayer, en la provincia de Mendoza, la cumbre del Mercosur cubre la agenda de la mayoría de los medios y vamos a compartir información que se desprende justamente de la agenda de los presidentes que van a estar en nuestra provincia, lo cual significa y es muy importante en materia política, en materia económica y en materia de turismo también para la provincia de Mendoza. Por lo menos eso es lo que ha planteado ya el gobernador Alfredo Cornejo. Arrancamos, estos son los títulos más importantes. Fuerte operativo de seguridad por la cumbre del Mercosur, cerca de 900 efectivos, además de los que traerá la Policía Federal, estarán a cargo de la seguridad, no solo de los participantes de la cumbre, sino también de los mendocinos que viven en los alrededores de los hoteles donde se van a alojar cancilleres y también presidentes. Se utilizará un sistema de seguridad compuesto por una sala de comandos unificado y anillos de inseguridad para delimitar las áreas, además aviones, helicópteros, áreas restringidas y estrictos controles. Siguen los problemas, una vez más, en Alta Montaña. Un problema informático en el sistema migratorio chileno, Los Libertadores, generó ayer un colapso en el paso a Chile, que hasta estos momentos no tiene solución. Hay 900 camiones varados en Alta Montaña y una multitud espera en la terminal provincial. Las autoridades de la Policía de Investigaciones de Chile recomendaron que no suban a Alta Montaña para intentar llegar al vecino país, debido a que en principio no se habilitará el paso. A 23 años del atentado en la AMIA, en el acto central por el aniversario número 23 del ataque terrorista, el titular de la entidad definió a la falta de justicia en la causa por voladura del edificio como una herida sangrante, y agregó que durante estos 23 años la sociedad fue comprendiendo que si bien el atentado tuvo un claro móvil antisemita, fue también un atentado a la Argentina. Bienvenidos nuevamente, recuerden que estamos en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta en www.unidiversidad.com.ar, también nos pueden seguir y también tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook, estamos en señalu.tv y en Twitter, senalutv. Otra vez, problemas en Alta Montaña, han complicado la situación, más de 900 camiones varados sin poder cruzar, pero la situación también es más complicada para muchos turistas que llegaron a la provincia de Mendoza y que pasó, no pueden volver a su hogar. De hecho, la situación es bastante complicada a estas horas en la terminal, porque, por supuesto, hay enojo de los turistas. ¿Por qué ocurrió esta vez el problema? Bueno, por una situación informática en el sistema migratorio chileno, Los Libertadores, que generó desde ayer un colapso en el paso a Chile. Aunque hoy siguen los problemas, todavía no se puede solucionar este problema informático, pero la situación es más grave, ¿por qué? Por la reposición del suministro de agua, que tampoco está habilitado y, por lo tanto, mantiene inhabilitado el cruce. 900 camiones varados en Alta Montaña. Una multitud espera en la terminal de Mendoza poder cruzar al vecino país. Las autoridades de la Policía de Investigaciones de Chile ya indicaron que no han resuelto la situación que impide hacer los trámites para poder cruzar a Chile, por lo que recomendaron que directamente no suban a Alta Montaña para intentar llegar al vecino país, debido a que, en principio, no estaba tan bien habilitado el paso. Esto ha generado un gran enojo, incertidumbre. Muchos turistas varados en nuestra provincia. Desde policía y gendarmería han tomado medidas de cortes en Luján de Cuyo, a la altura de la destilería, para aquellos que viajan a Chile. La situación, a esta hora, bastante complicada. No han tenido ninguna notificación, ninguna información. Todos los turistas que están, a esta hora, en la terminal de la provincia de Mendoza, esperando que les digan algo, que les den alguna información de cuándo se habilitará el paso, pero, sobre todo, cuando se solucionará el sistema informático migratorio, que es allí donde está el problema en esta oportunidad. De la situación en Alta Montaña, complicada para todos los turistas que están en nuestra provincia, también para el sistema de transporte. Para los camiones pasamos a recordar un hecho histórico, trágico, para nuestro país. El atentado a la AMIA. Hoy se cumplen 23 años y se realizó un acto oficial para conmemorar justamente a esas víctimas. Y el que habló fue el titular de la entidad, el titular de la AMIA. Les voy a leer textualmente lo que dijo, porque fue duro contra la justicia, puntualmente. Dijo, la falta de justicia es una herida sangrante. Fue lo que planteó el titular en el comienzo del discurso inaugural, ¿no? De este acto oficial en el aniversario número 23 del atentado a la AMIA. La impunidad destruye la confianza en el sistema de justicia, agrava el daño ya cometido a las víctimas y a la sociedad y abre el camino para que el delito se vuelva a cometer. En la causa AMIA la impunidad es saber que gran parte de la verdad ya está en el expediente y no podemos avanzar más, dijo el dirigente, ¿no? Muy duro contra la justicia. El presidente de la Mutual Judía celebró la decisión del gobierno de dejar caer el memorándum de entendimiento con Irán por la causa AMIA pero le pidió que haga todos los esfuerzos técnicos y diplomáticos para obtener junto a la mayoría de los países del mundo aliado la paz y también la denuncia de lo que ocurrió en la exigencia de que la República Islámica de Irán reconozca la jurisdicción nacional. En distintas provincias se celebró este acto, se conmemoró a las víctimas del atentado a la AMIA y también en la provincia de Mendoza pero acá se vivió un momento bastante tenso en la Casa de Gobierno cuando un joven miembro de la comunidad judía le reclamó al gobernador Alfredo Cornejo por el cumplimiento de una ley sancionada hace más de 10 años y que establece el día 18 de julio como el día de la memoria activa en todo el ámbito de la provincia de Mendoza justamente en homenaje a las víctimas directas e indirectas. La ley no se cumple en las escuelas y según dijo el joven Leandro Boberman el mandatario radical Alfredo Cornejo le habría prometido a él que durante su gestión iba a actuar para que esto ocurriese. Bueno, a Cornejo no le cayó bien este cuestionamiento público de Leandro no quiso dar su discurso y directamente se retiró del acto. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta en el segundo bloque nos vamos a meter en todo lo que trae aparejado la cumbre del Mercosur para la provincia de Mendoza todos los operativos de seguridad que es bastante importante los costos, los detalles, algo les conté ayer pero ahora nos vamos a meter en profundidad también sobre lo que van a discutir los presidentes, los ministros, los cancilleres que llegan de los distintos países miembros del Mercosur pero también de aquellos países asociados. En el próximo bloque con Ricardo Sánchez ampliamos la información. Ahora corte, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!